No hace mucho Petro acusaba al gobierno de Duque de no dar subsidios sino limosnas a través de los programas de ayudas sociales, pues bien ahora se anuncia por parte de su nuevo gobierno el fin del ingreso solidario y el incumplimiento de la promesa de los 500 mil pesos en subsidios para las madres cabeza de hogar y adultos mayores. Todo esto quedó en promesas pues el mismo Petro dice que no hay recursos de dónde sacar, eso sí para su posesión se anuncia un derroche de más de 3 mil 500 millones de pesos, esa es la moral de las izquierdas en el mundo, un ejemplo más que evidente de cómo se vive sabroso del del poder. Algunos están diciendo que no saben si lo de Gustavo Petro ya pues este próximo 7 de agosto que ya llegó, estamos terminando julio, el 7 de agosto tendremos, dicen algunos que la coronación, otros que la posesión. Coronar a un rey, coronar a un monarca o posesionar a un servidor público con el cargo de presidente de la república es una diferencia bastante grande de mar. Y es que el asunto viene por cuenta de los anuncios espectaculares alrededor de lo que va a ser la posesión de Gustavo Petro. Esto es, no sé si, no sé cómo se sientan los petristas los que votaron por Petro al ver este derroche de plata y despliegue comunicacional alrededor de lo que será la posesión de Petro, donde insisten en que esto tendrá que ser por alrededor de 100.000 personas que lo acompañen. Pero hay más. El Departamento Administrativo de la Presidencia adjudicó un contrato para la logística de la transmisión de mando del presidente electo Gustavo Petro para este 7 de agosto. Inicialmente se trataba de un contrato por 3.571 millones de pesos, que fue adjudicado a la empresa Plaza Mayor de Medellín Convenciones y Exposiciones. Esta, recuerden, usted es una empresa público-privada del orden municipal capital que como capital del 83,75% y que además es una empresa que ha organizado toda la logística de los eventos de la Alcaldía de Medellín y algunos otros de la Presidencia de la República. Es decir, a Pinturita le dieron el contrato, para resumir. Sí, sí, porque pues trabaja para, además pertenece la empresa a la administración de Medellín en una parte. El contrato trae consigo varias categorías para que los 3.000 millones de pesos sean asignados a otros eventos de la Presidencia, dicen que hasta el 30 de noviembre. Entonces, por ahora, lo que tratan de establecer es cómo son solamente 2.400 millones de pesos para la transmisión de mando, 532 millones de pesos para un grupo de eventos fuera de las sedes de la Presidencia, también eventos dentro de sedes de Presidencia, que tendrán un valor de 494 millones y para la Vicepresidencia 143 millones. ¿Será que de ahí, de esa platica, de esos 3.571 millones de pesos, ¿saldrá lo que van a hacer en las plazas públicas del país? No sé, lo pregunto. Pero ayer usted tenía esta pregunta, doctor Fernando, ¿cuánto nos va a costar? Ahí tiene el dato. 3.571 millones de pesos va a costar el contrato de la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia. Muy increíble. Yo recuerdo la posesión de Álvaro Uribe en el año 2002. ¿Sabe cómo fue la celebración en Palacio? Porque primero fue donde debe ser en la sede del Congreso. El presidente jura cumplir con sus deberes ante el presidente del Congreso, los ministros también. Yo juré como ministro del Interior y de Justicia en el Congreso. Y después pasamos a la Casa de Nariño. ¿Sabe cuál era la oferta fundamental que se hacía en la Casa de Nariño? Pues conociendo al presidente Uribe medianamente diría uno un juguito, ¿no? Una cosa muy... Pues es que era así, juguito de guayaba. Juguito de guayaba era así. Claro, es que llegan a trabajar, ¿no, doctor Fernando? Además que una agenda enorme para poder... A dar ejemplo, a dar ejemplo, Demar, una de las tareas fundamentales del gobierno es ese, dar ejemplo de comportamiento. Entonces, si yo doy el ejemplo y tengo un acto tan solemne como la posesión del presidente de la República que se hace como tiene que hacerse con el juramento, con el discurso, con la presencia de los altos mandos, del cuerpo diplomático y después hago una recepción a base de jugos, de jugos de frutas, pues estoy mandando un mensaje. Y se va a hacer el gobierno, se va a hacer el estilo. Pero, entonces ahora, con estas ferias y con estas fiestas, con estos acontecimientos en todas las plazas públicas, con los cánticos y con las obras de, pues no sé, de los que van a cantar y a bailar, pues se está demostrando que esto va a ser una huelga, una huachatita, porque es el ejemplo que se da, el ejemplo que se da. El doctor Gustavo Petro lo tiene que entender. Haga una celebración austera, haga una celebración democrática, no haga una celebración espectacular sobre la base de conjuntos y de música y de trago. No, eso, eso no. Ese no es el camino, presidente Petro. Ese no es el camino. Distíngase por su voluntad democrática y distíngase por su austeridad personal y de gobierno. Pero no parece que así fuera, ¿no? Por eso se habla de si tendremos posesión o coronación del presidente. Sí, están convirtiendo esto de la posición de Gustavo Petro en un verdadero espectáculo, ¿no? No. Con tantas necesidades, tantos municipios en Colombia, sin agua potable, saneamiento básico, niños en la Guajira muriendo de hambre, otros en el Chocó con dificultades enormes para acceder a la educación. Y así en otras partes del país lo que tenemos que ver es un derroche de dinero alrededor del ego de una persona que se posesiona como presidente y que a diferencia de otras posesiones que, claro, que también deberían haber costado dinero, pues esta va mucho más allá. Todo para alimentar la idea de que será la posesión histórica del pacto histórico. Es que el problema es ese. Se centran en el ego personal y se olvidan que le prometieron al país que iban a hacer la representación del pueblo. Pero, pues, el pueblo no tiene plata para votar. Pero Petro era que la votemos todos. Ya el presidente Pastrana dijo que no asistiría a ese jolgorio. Sí, muy interesante. Él había dicho suficientemente en qué consistiría el gobierno de Gustavo Petro y que él no iba a respaldar con su presencia los acontecimientos que se están desencadenando y se van a desencadenar. De manera que Pastrana no irá a la posesión de Gustavo Petro. Le envío una carta en las últimas horas a Gustavo Petro en los siguientes términos. Agradezco la invitación a llenar el formulario para la ceremonia de transmisión de mando presidencial 2022. Honor que debo declinar por razón de las insalvables diferencias éticas y políticas que nos separan. Los interrogantes en torno al conteo del voto popular son espada de Damocles sobre la legitimidad del proceso electoral y la continuidad democrática al cabo de los cuatro años de mandato. Sus pactos con condenados en la cárcel de La Picota y el Acuerdo Nacional con patente de corso para los corruptos abren la puerta al redoblado saqueo de las arcas del Estado. La legalización, de hecho, de los cultivos que nutren el narcotráfico y su compromiso de borrón y cuentan ahora con las mafias de la droga son la vía hacia una narcocracia. Su postura inflexible sobre estos arreglos ha dejado claro que son compromisos irrevocables de su gobierno. No puedo sino desearle que Dios lo ilumine para que rectifique oportunamente sus pactos con quienes conducen a Colombia al precipicio. Atentamente, Andrés Pastrana Arango. Muy bien. De manera que se le usó al presidente Andrés Pastrana con esta carta a Gustavo Petro. Ojalá la lea, ojalá la entienda y ojalá en algo practique lo que ahí se le predica. Por Dios. Por Dios. No cometan más equivocaciones.